Hola, soy el loco Tito de Galvez, provincia de Antafé, y voy a tocar un temita ahora, hace mucho que no toco, así que va dedicado para todos los pudieros, así que espero que les guste un poco, así que soy el loco Tito. Esto va dedicado para mi cuñado, un gran amigo, para Jorge Olmos, bajita, de tantos, así que esto va para un amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!